Música Atención Miami, nos ven mucho en Miami nosotros ¿Así? Si, en enero hago funciones en Miami Así que hoy ya Vamos, vamos, bien, bien Muy bien, Camila ¿Podés decirnos en exclusiva como se va a llamar el espectáculo? Si, un solo argentino Ah, mira, está bueno Este, voy a estar en Miami, voy a hablar con los productores Ya cerré, se me apagó ese televisor Estamos en eso Así que voy a estar para toda la... Porque yo en Miami me conoce todo el mundo Vos sabés que me dicen Muñoz ¿Quién es Muñoz? ¿De qué hacés, Muñoz? Dani ¿De qué hacés, Testa? Y yo no sabía porque Dijeron que me llamaban Muñoz No, yo soy Bobby de Checopar Y vos estabas en Miami Pero realmente, sí, la verdad que Uy, cómo me pica la... La herida de... La que me quedó del... La vesícula Está cicatrizando No, cicatrizó hace como un mes Enseguida cicatrizó Pero me picó ahora A lo mejor no es eso A lo mejor es esa cosa Me pica al lado Pero es la zona Bueno, querido público Voy a estar en Miami Ahora, Bobby es internacional Me llamaron María Vicente Para la cura de Miami Pero esta vez me decidí Y como voy a estar allá Con los dólares baratos De la Argentina ¿Cuánto subió hoy? Cuatro cicobangos Ocho pesos en un momento ¿Eh? 300 largos 300 largos Se nos va a la mierda el dólar ¿Se acuerdan que... A mí me da... ¿Sabes qué me da bronca a mí? Lo digo siempre Ya hablé... Hablé con Graña Antes lo jodía a Vila Ahora lo juego a Graña Voy a alquilar el local Que era del Tano Acá, el Puticlub Enfrente Solos y Solos Y me voy a poner... Sí, me voy a poner A adivinar la suerte Ah, tipo tarotista Tarotista, tipo... Sí, sí Con una mesa Con un péndulo El hermano Bubi ¿Eh? Con un péndulo Como... ¡Bubi! ¡No, ya escurro tuyo! ¡Morregan! Porque... ¿Vos viste cuando yo dije Hace 10 días Que lo del presidente Ahí que dice Operación Licencia Operación Licencia Que el presidente Estaba empezando A cantar las zurras Para ir dando parte de enfermo Ir a... Bueno Parece, según dicen Y había una nota O interesante En un diario No sé si Clarita o Nación Donde barajaban la hipótesis Que el presidente Empieza A hacer una retirada Por salud Que viene por licencia Por prescripción médica Y yo también No, porque... A ver Una hemorragia intestinal No es un... No es un tema Para suspender un viaje Por ejemplo A... A corrientes Que iba hoy, ¿no? Realmente Tampoco fue una hemorragia Tan grande Porque no quedó internado Ni cuatro horas O sea Empezó la hemorragia Terminó la hemorragia A cuatro horas Y se fue a hablar Con el no sé quién Con Xi Jinping Con Xi Jinping Me suena mentira Y además que invoca un mentiroso Lo cierto se hace dudoso Entonces, viste Viene el lobo Viene el lobo Viene el lobo Así que creo Que estamos en las vísperas De operación licencia Que es una forma Que tiene el presidente Si no es de irse del gobierno Es de aislarse del gobierno Con caballerosidad Y poniendo su anatomía Al servicio a la democracia En otro orden de cosas Ya preparan los boludos El cotillón para mañana Para otro festejo más En Plaza de Mayo Empanadas, choripán y vino En conmemoración A la ceniza de Ebe de Bonafini Que dicho sea de paso Nadie sabe Dónde mierda Las van a tirar Ni se las van a tirar Ni se las van a dejar Cosa que está prohibido Pero como la plaza es de ellos Porque en este país Mientras ellos gobiernan Hacen lo que se les canta el culo Bueno Las van a tirar Donde se les ocurra O harán un mausoleo Un monumento Que se yo Realmente Y para eso Para esa payasada Mañana Ya convocó la cámpora A un acto multitudinario En Plaza de Mayo Para honrar a nuestra querida Ebe Que en paz descanse Se quede Entonces realmente Esto es Y ahí a eso le sumamos Que hoy siguieron Los pelotudos de Navarro Todos estos forros Con Macri Mufa ¿No? Esto demuestra Si usted empieza A juntar las puntas Que nos tiene que aterrorizar Porque es la crónica De un gobierno perdido Es crónica Del no gobierno La falta de moral La falta de dignidad La falta de valores La falta de manejo Del gobierno Lo lleva A querer mantenerse A flote Haciendo estupideces Como un chico joven Un niño Que en una fiesta Quiere que lo tengan En cuenta Haciendo quilombo El Paravalanchas Máximo El Paravalanchas Máximo Convoca Con la cámpora Mañana A una ceremonia Para despedir A Bonafini Porque evidentemente La ceremonia Del velorio Y en el velorio No fueron ni Del sindicato De extra Creo que nunca hubo Una mujer tan despreciada Como ella en la Argentina Por todo Porque no había nadie Que se conmueva Por la muerte De Bonafini Ellos necesitan Muertos Para mantener Místicas Porque la mística No la tienen Ellos nunca fueron Montoneros Padre Máximo Nunca se calentaron Por lo que dicen todos Y que ya sabemos Pero necesitan Mantener una mística Que se les cayó A pedazos Tantos pedazos Se cayó Que pasaron De hablar De los derechos humanos Y del Che Guevara Y la revolución cubana A decirle Macri Gato Faltaba que le digan Algunos que tienen Una gama más corta Rengos putos Esa es la lucha De la juventud De la cámpora Yo todavía vi Al Cuervo Larroque En una nota Donde no había Ninguna filosofía Política detrás De estos muchachos Fundamentalistas No tienen ni idea De nada Lo único que saben Es que van Con los ojos cerrados Detrás de una mujer Que no está bien Detrás de una mujer Que va a toda velocidad Al precipicio Y ellos Todos arriba Del colectivo Somos los soldados De Cristina Entonces escuchaba Somos los soldados De Cristina Para qué le hace falta A Cristina Soldados Los que necesitan Son camiones de juncadela Más que soldados Y serán los soldados Para cuidar la guita Que se han afanado Porque en este país Que yo sepa Nadie necesita Para luchar en la democracia Ningún soldadito Olé, olé Olé, olá Mañana vuelve La payasada Y lo olé, olé O esta vez La muerte de Bonafini Y que no tiren La trompeta Y lo borro Porque seguramente Carlotto Ya está en veremos Y hay varios Que están en baño maría Así que No limpien la plaza Porque va a haber Varias ceremonias De esta en los próximos Año y medio O dos años Mientras tanto Alberto Sigue cantando Que está Cagando sangre Que está con una úlcera Hemorragica ¿Sabés cuántas personas Conozco? El 80% De los argentinos Tienen úlcera hemorragica De esos 80 Y un 50% Alberto Que tienen úlcera Cagan sangre Y comen mierda Que comen comida basura Porque no tienen plata Para almorzar Al mediodía Laburante ¿Entendés? O sea Que no es excusa Para no cumplir Con tus deberes De funcionario público Mañana Se festeja la payasada Lejos de ser un velorio Es una gran Kermés quinerista No para Honrar a Bonafini Porque la verdad Si nos ponemos a ver Bonafini no merece Ni la honra Ni estar envuelto Su ataúd en la bandera O es una luchadora De algunos principios Como yo decía Es lo mismo Que si un tipo Que el hijo Era un asesino Y el tipo Luchó para encontrar al hijo Le hagamos un monumento En Plaza de Mayo Porque luchó para encontrar al hijo Sin acordarnos Que el hijo Era un asesino Entonces creo Que no merecía Ninguna cucarda Pero aprovecha La cámpora Aprovecha La trompeta Y la La gorrita Que ya salió La gorrita De Cristina Para ir a hacer Otra payasada Más en Plaza de Mayo Romperle la pelota A todo el mundo Ensuciar todo Parar los autos Demostrar que son más Ponerse como los gorilas Viste que se golpean el pecho Aguante Cristina Repetí varias veces Lo debe Donafini Por si no lo escuchaste Si no tenés nada que hacer Mañana acercate Que seguramente Van a estar todos los conchabados Como la mancha de Rolando Tocando A beneficio Debe Donafini Y cobrando por izquierda Con una pauta Del Estado Que pagamos todos Mañana van a estar Sudor de Sudor marica Cantando Somos tijereta Te rompo el culo Fumate un porro Toda esa Maroma cultural Mañana va a estar honrando A Ibe de Bonafini Que se murió Sabía Bueno Esto quería decir nada más Que ya estoy harto Del país de la payasada La locura desenfrenada Y la estupidez Hace 10 años Podíamos escuchar A estos reverendos pelotudos Porque creíamos Que dentro de su mística Traían un dejo De filosofía política Pasaron 10 años Y lo único Que nos dimos cuenta Era que eran una banda De delincuentes Que venían a robar La Argentina Que eran unos mentirosos De mierda Que las que venían Con el pañuelo verde Hacían Se cagaron en las mujeres Torturadas y muertas Se cagaron en las mujeres Torturadas y muertas Y lo único que hicieron Fue negocio para ellos Estar hoy como ñoqui En todos los estamentos Y los observatorios Que generaron Desde El pseudo comunismo Para controlarnos A nosotros Que seguimos pagando impuestos Para bancar Estos atorrantes Y entre paréntesis Entre paréntesis La fiestucha de mañana Con todos los boludos Cantando y honrando Y pidiendo aplausos Pues no sé si se enteraron Que murió Bonaféne En general El principal violador De derechos humanos Son los gobiernos Son ladrones Es un gobierno de ladrones Todas las investigaciones Que se han hecho Están demostrando Claramente Los negociados Con Báez No soy amiga de Lázaro Báez Nunca fui amiga de Lázaro Báez Y Báez Es socio de la familia Kirchner No voy a tolerar Que se diga Que porque alguien Es amigo de alguien Hay que condenarlo Eso pasaba en la dictadura Cuando te encontraban En una agenda Amiga de alguno Y te metían en cano Que desaparecían Usted siente Que Cristina lo entregó Pero no solo Cristina Todo el mundo Me usó de forro No soy amiga de Lázaro Báez Nunca fui amiga de Lázaro Báez Yo creo que no tienen cara La señora Carlotto Es una aplaudidora profesional Que ha aplaudido La este La designación de Milani La justicia dice Que todo aquel Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Ah, pero rige El principio de inocencia Para Milani No regía Para los mellizos Para los hijos de noble ¿Qué pasó con Estela de Carlotto? Bueno, ella negoció Con quienes mataron A sus hijos Le encaja Esto es muy grave Y fue ascendido Varias veces Y nadie dijo nada Acá hay que llamar Las cosas por su nombre Y yo suelo hacer Muy duro Y ahí va a caer Ustedes fíjense ¿Qué han hecho En Venezuela? Politizar las fuerzas armadas Y ponerlas detrás Del gobierno Y esto es lo que se pretende Venezuela es el modelo Por lo menos Para un sector Del gobierno Para el gobierno No para un sector Para el gobierno Bueno, no importa Lo que veo Es la utilización Política De los derechos humanos Derechos por los cuales Los dos Kirchner Jamás se interesaron Sale y querido Ahí estamos El señor Kirchner Dijo que La Argentina Hacía 20 años Que estaban En deuda Con los derechos humanos Ignorando La obra de Alfonsín Después Dicen que lo llamó Por teléfono Para pedirle disculpas Pero las disculpas Se piden en público Cuando se agravian público Las disculpas Deben ser públicas Creo que lo que se quiere hacer Es colonizar El poder judicial Para garantizarse La impunidad futura Porque esta gente Teme Que si viene Un gobierno Decente Van a tener que responder Ante la justicia ¡Me pueden perder ¡Presa! ¡Me pueden perder ¡Presa! Esta gente Ha hecho Un gobierno democrático Cosas que no se animó A hacer la dictadura Y con todo El derecho Lo dice este hombre Muy buena la edición Un homenaje también A este fiscal Proser De la nación Como ahora es el fiscal Luciani Luciani Y Mola Te quería decir algo Cuando se habla Ahora entraron En la beta mística El MUFA ¿No? Cuando Isabelita Entró en la beta mística Con López Rega Cayó en cana Cayó en cana Isabelita tenía más dignidad Que Cristina Porque Isabelita Nunca Nunca peleó el anzuelo Como el dorado Dijo Y seré culpable Y voy presa Tuvo dignidad La mujer Y eso que Isabelita Era una cabaretera No una abogada exitosa Cristina Isabelita Isabelita nunca Quiso cambiar Los jueces Isabelita Nunca Nunca salió En público Me quieren poner presa Por ser la mujer De Perón Mirá Ni hizo moines Ni pelotudeces No Como una dandy Y se comió el presidio Dentro de su Mediocridad intelectual Dentro de su Promiscuidad De vida De donde la sacó El viejo Perón Isabelita Tuvo la hidalguía De ir presa Poner la mano Para que la esposen Y la lleven en cara No hizo las payasadas Las estupideces Las ridiculeces Que hace Cristina De querer cambiar Fiscales Jueces Decirle al expresidente Que es mufa A lo mejor Nos hubiera venido Mucho mejor Hoy Hoy Isabelita Como presidenta Y López Rega Como brujo Por lo menos López Rega Hablaba con los muertos Estos Dicen que Hablan con los mufas Son muy berretas No son ni peronistas Son una porquería Pero me acordé hoy Porque hablando De los mufas Me acordaba Que López Rega Hablaba de Los trabajos Que le hacían a Perón Más o menos A la misma pelotudez Hoy dicen que intentó Que decía mi faraón Intentó reanimarlo Pero fueron La hacían dormir A Isabelita Arriba del cadáver de Perón De Eva Pero bueno Yo decía esto Tuvo más moral Si usted lo analiza Tuvo más dignidad Isabel Martínez De Perón Porque era peronista Que Cristina Kirchner Que da vergüenza Señora Que da vergüenza Que una persona Que una persona Que quiere mostrar Los ovarios Como esta Hacéndose la canchera La banana Esté dando tantas vueltas Para no ir presa Es una vergüenza Le digo de verdad Que usted Esté queriendo cambiar Los jueces En cambio De decir Yo me pongo En manos de la justicia Los mismos jueces Los naturales Que mejor No No Parece un penejo Cuando le van a una inyección No 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 Sacame el ficaz Van todos los alcahuetes Parrilli Moro El viejo este El juez Como se llama El gordo este Que dice boludeces Que el hijo también es juez Ramos Padilla Diciendo estupideces Como se pueden prestar Todos estos tipos A decir Semejante cantidad De boludeces En nombre de que Como pueden tuitear Yohannesberg Como se llama El viejo este El danón Cherky Vialo Cherky Vialo Como se pueden prestar A decir Esa ametralladora De pelotudeces En nombre de que Yo la verdad Que no las entiendo Y a usted señora Dignidad cero Porque sabe que pasa Un líder Un líder Se tiene que poner En el frente De las tropas Mire Mire Días de Gloria La película Días de Gloria Mirela Va a ver El tipo Le voy a contar esta historia El tipo Broderick El actor El actorazo Es un pibe blanco Que en la guerra De selección De Estados Unidos Tiene un batallón De negros No blancos Segundo onda Negros Negros esclavos Entre esos negros esclavos Estaba el que lo crió a él Entonces Los tenía cagando Y este negro Que lo había criado a él No entendía Por qué lo tenía cagando A él también Era el que peor lo tenía Un día llega una carreta Y le trae borsegos A los negros Al tiempo Le traen uniformes A los negros Que estaban en bola Al tiempo Le llegaron los fusiles Hizo un batallón De soldados negros Hizo un batallón De soldados negros Hoy no me maquillé Estoy ojeroso Estoy cansado Entonces Había que tomar Una colina De sureños Y este andaba En un caballo divino Un cuarto de milla divino Con toda la ropa De soldados Con el gorro Con la pluma Y los negros Atracó los fusiles Bum 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 Era el líder Era el líder Los cagó pedo Pero le dio todo Alimento Ropa Borsego y armas Y la dignidad De ser soldados Los tipos lloraban No podían creer Que habían sido Ya eran soldados De la unión Esa película es genial No es Cristina Kirchner No Ni máximo El paravalancho Van a tomar la colina Y allá está en la colina Con todos los sureños Con cañones Todos bombardeando Tirando Y él está arriba del caballo Con el batallón de negrito En un momento El pibe se baja del caballo Le pega un golpe en el anca Y el caballo se va Galopando solo Saca el sable Va al frente Y cae primero Un líder es eso No un cagón Que quiere cambiar jueces Fiscales Anda llorando Por los rincones Yo sé que me van a meter presa Yo sé que me Me quieren poner No, no Usted sabe Lo que hizo Y si hizo Lo que hizo Tiene que ir en cana Como cualquiera Como cualquiera Pero usted sabe Pero usted sabe lo que hizo Le deje de llorar Deje de llorar Deje de mariconear Usted Y todos los pelotudos Que tienen alrededor Usted no es inocente De nada Usted no es inocente De nada De usted no sospecha Está procesada Entréguese a la justicia Deje de hinchar La bola De Capuchetti Cambiar jueces Hacerse la víctima Deje de hinchar Las pelotas Cristina Ya no rompió las bolas Por lo menos A mí me rompió las bolas Estamos hartos de usted Vaya Entréguese a la justicia Y si sabe que La justicia dice Inocente Pero con prueba Yo la voto Digo mire disculpe Primero me equivoqué Y segundo Perdóneme La voy a votar Porque usted Todo lo decente Que los alcahuetes suyos Decían que usted era No le creo nada Pero le quería hablar Hoy así mire Porque mañana No se si se enteró Que murió su socia Ebe de Bonafini Otra igual Murió Sin ir presa Cuando tendría que haber Estado juzgada Procesada Y juzgada Y condenada Junto a los Joclender Por eso está mal Es lo que digo No, no Es así Si usted es líder Y la tiene bien puesta Cristina Entréguese a la justicia Deje que la juzguen Que la condenen O no Y deje de hinchar la bola Andá pegándole a la justicia Con todos los alcahuetes Todos los días Deje de trabajar La justicia Tranquilo Bueno Empecemos Bueno La asociación Madres de Plaza de Mayo La Cámbora Están convocando Para mañana A las 3 y media De la tarde A Plaza de Mayo En el marco De la ronda La 2328 Sí, hay poca luz acá Está medio escondido Sí, estás un poco Me parece Estoy oscuro Esto no va Y a propósito De esta convocatoria De homenaje A Ebe de Bonafini Es la encuesta de hoy La que hemos propuesto En A24.com Está muy oscuro Esto No hay presupuesto No, no Pero No sé ¿Cómo se ve de arriba? ¿Bien? A ver te dicen bien ¿Qué te van a decir? ¿Ahí te ves bien? No, está bien Si no te quema Mirá que linda Sepia ponerme Se ve muy bien ¿Eh? Ahí está Ahí estamos mirados Sí Bueno, vamos a la encuesta ¿Te parece bien? La encuesta va a estar video Y ustedes pueden votar En A24.com Sueños compartidos Dice la encuesta ¿La tenemos? ¿Cómo estamos, gordo? El escándalo Dos y medio Que casi lleva A Ebe de Bonafini A la cárcel ¿Usted cree que es culpable O inocente? Dice la pregunta Cuando se escapó Profugó de la justicia Claro Bueno Las tres opciones son Uno, culpable Dos, inocente Y tres, no estoy seguro Pueden votar ya Desde ahora En A24.com Gracias, Jesse Escuchame Algo tenía que decir ¿Qué? Ay, se olvidó ¿De qué? No, no sé Alguna mentira Lo de la denuncia De las bubucelas Mañana a lo mejor Sale la ley Babi Y Granata Para los chicos Discapacitados Ah, sí Que es una ley Muy interesante En la provincia de Santa Fe Sí, exacto Es para que Todos los centros educativos Tengan por lo menos Un día De concientización Donde Toda la comunidad educativa Se ponga en la piel De las personas Que tienen discapacidad Con talleres Con enseñanza ¿Quién la inició? ¿Cómo? ¿Quién la inició? La inició Granata No, pelotudo Es mía Ah, es tuya La ley Le dio curso Granata ¿Eh? Lo contaste a Cali Claro, es un boludo Granata la presenta Granata le dio impulso La presentó, claro Ah, sí, es un sorete ¿Qué tipo de mierda? Te saca mérito No, buen tipo Perdón, no era mi intención No, bueno, bueno Tampoco Ya le sacaron dos horas de prueba No, tenemos carrera el domingo Bueno ¿Qué tenés, Mumí? Mumí Tenemos carrera por América Hablábamos de la salud De Alberto Fernández Sí La suspensión del viaje a corrientes En una reunión Justo este se llevó adelante Con diferentes ministros Mansovur, Tolosa Paz Estuvieron todos Con los Tolosa Paz Sí ¿Y? Como bueno, no voy yo Les mando a todos Bueno Con los gobernadores Del Norte Grande Justamente no participó El presidente Estaba previsto lo haga Así también Mañana jueves Estaba previsto viajar a México La verdad que se están tirando Con de todo Amlo y Alberto Y tampoco va a ir a la plaza Porque lo van a silbar Y se cree que no Se cree que no Lo van a sacar cagando No sé, por lo menos Nadie te lo confirma Pero te dicen que lo más seguro Es que no aparezca Ahora tienen el avispero Un quilombo Se odian todos con todo Todos con todo Se tiran con de todo Adentro y afuera Porque pelearse con Estaban de novios Con los mexicanos Y de repente Se pelearon con AMLO ¿Por qué? Porque le bajaron A Cecilia Todesca Como presidenta del BID Que no se lo cree a nadie Con los quilombos Que armamos acá Con el mal manejo De la economía Tenemos la cara Como una vigornia De ir a proponer a alguien De presidenta del BID Sí, dijo vigornia Es eso para el... Claro, mi papá decía Hoy llueve que hay vigornias Cada vez el hierro ese Sabemos, no, no El yunque El yunque, correcto Eso es donde yo me pego Con este martillo Lo vuelvo El tercero Che, no firmé contrato acá todavía ¿Con quién tendría...? Seguro que se había hablado No, ¿quién tiene que hablar acá Conmigo por el solo Sordi? Fabián Ortiz Ortiz, Fabián Dice Salinas ¿Quién es Fabián Ortiz? El que cierra la plata con todos No, no Yo hablo con Vila directamente Están cerrando en dólares Los contratos ya ¿Ah, sí? Sí, en Joan es Remindí En Joan es Remindí Hoy me llamó Ortiz Me dijo ¿Vos querés cerrar en dólares? Sí, bueno Son 100 dólares por mes Dos dólares Dos dólares Bueno ¿Con quién tengo que hablar? Que me digan Grania A ver con quién hablo mañana Tengo que poner algunas condiciones Pero no lo vayas Vos podés tener que hablar con Vila, Bobby Claro Sorry que me meta Sí, es el que corta el Fidel Vos tenés que decirle Doctor Quiero salarios para todo el elenco No, Ortiz dice todo que no No se puede No, igual que Bucana No, tengo que ir a hablar con alguien pesado arriba Porque estos están para cuidar la guita Son arqueros Claro Haciendo amigos No, porque va y dice Hola doctor Este quería 120 Pero lo cerré en 80 Claro Ah, muy bien Muy bien No A mí me pone la que me reí con carajo Bueno, ¿quién es el...? Estos son los que me estuvieron en la reunión hoy ¿El de la corbata colorada que es el de Palmera? No, ese es el de Santiago del Estero Ah Mirá que lindo Mirá Ahí está el Correntino Morales Capitanich Está el que quiere No, y está el que quiere el plan económico virtual ¿Vieron? ¿Escucharon lo del plan económico virtual? Sí, te hago una pregunta Morales de qué lado está Y Morales está... Va a cerrar con la reta Acordate lo que te digo Graben, graben Va de bici de la reta Está bien, pero el problema no es que Se pasea con todos Le falta jugar el 9 en Villanal Él dice que necesita también que Nación le baje Entonces tiene que tener una buena relación Bueno, no, no Podés tener dignidad y no vender el culo Yo te digo lo que dice él No te olvides que él viene peleando con Milagro Sala Tiene un cierto prestigio No, podés decir Porque Milagro Sala es socia de todos estos turnos ¿Viste? Claro De ahí lo tenés a Capitanich sonriente El otro día estaba leyendo Que tiene un plan económico de moneda virtual Es decir, que todo pase por una moneda virtual Que no tengas más billete Sí, porque está bárbara la cripto Ahora está... No, claro, pero Eso sería directamente terminar con la economía en negro Yo le recomendaría a Polo Misastre a todos Mirá como le frunce el botón a este del medio Están todos mal vestidos Un desastre No, y la cabeza robada Y miren, lo que decía yo ayer Son rústicos Por más que tengan plata Son ordinarios No nacieron para tener tránsito No, pero además Zamora Mirá el gordo de Tucumán Parece el motorman de Retiro Tigre Bueno, recién lo llamó el Menecito Cavallo En el programa anterior En el programa de Pagano ¿Quién? Cavallo Lo llamó el Menecito a Manzur Menemcito Menemcito Como le dice el turco Asís No le llegan a los trovillos Ni a los trovillos, digamos No le llegan a los trovillos Parece que en la reunión esta, Babi De lo que hablaron Es de insistirle a Alberto Para que saque las pasas Porque los gobernadores quieren que saquen las pasas Sí, no Vamos a hacer Acá se hace democracia medida Claro ¿Entendés? Barrera dice Hay que hacer una ley Para permitir tener escopeta Y tirarla a la familia ¿Entendés? Cada uno se hace la ley que le conviene Sí ¿Qué? ¿El de Santiago del Estero? ¿Cuál es? El de corbata colorada El pantalón de sí Es muy velouta Este es como Colliston Este es un caoba velouta Este también le dio la carmela Este era Gustavo Valdés Ese es el radical del corriente Este tiene que hacerse Masaje de capilares Porque Se voló todo ¿Cómo se llama? Este no es el gobernador de La Pampa, ¿no es? No, este no es Coso Ah, no, allá está Este es el pelado, mirá Este se remueve Tiene el nido, pero no tiene nada Está Cato Cato Pody Cato Pody Cato Pody Bueno Miren, yo voy a contar algo Yo tengo muchos años en la Argentina Como ustedes Pero yo más Claro Tanto cocoliche de esto he visto Tanto cocoliche, ¿viste? Porque uno los va ¿Viste? Son como las figuritas Después te olvidás Nunca llenás el álbum Porque lo van cambiando Pero yo he visto tanto cocoliche Que llegan con Llegan con una chota así de larga Ya el ministro viene acá Y después se van Con la frente marchita Escapándose de la justicia Pero tantos, tantos Yo he visto ministros de Menem Que iban a pepino Y se ponían Se paraban hasta las hamburguesas Y después venían a comer hamburguesas Y nadie La verdad es que son poca cosa Y se la creen Esto se la creen El tiempo que está se la creen Y qué cuesta hacer las cosas bien, ¿no? Qué cuesta hacer las cosas bien No, después los entornos también, ¿no? Que los hacen creer Los chupaculos Claro, sí Y te doy un bono Yo me acuerdo Moró Moró era un rasposo en Saniciero Y cuando ganó las elecciones Alfonsín Popol, Popol Y Moró ya no daba bola Se había puesto un saco Camisa celeste No daba bola Un mugriento No mugriento de mugre Mugriento de De la forma de ser No conocés a uno Que no haya cagado De los compañeros, ¿no? Sí, sí Que los haya dejado en banda Pero bueno ¿Qué querías? Hablabas vos hoy de la justicia Y demás Marijuan, el fiscal Nuevamente inició Una investigación preliminar No es que la tiene la causa Ni mucho menos Pero actuó justamente Y presentó otra denuncia más Contra los planes sociales Porque, tú lo sapás La veíamos allí En la foto La ministra Se viene escapando como una anguina Bueno, ella explicó que Al Los 2.300 y piquito 2.243 planes sociales Que estuvieron involucrados En la compra de dólares Y demás Los dieron de baja Pero hay 250.000 Que tienen una cantidad De irregularidades Que el Ministerio de Desarrollo Social No los dio de baja No, todo el sapás Se hizo la gila Dependen de Pérsico Ahora te digo una cosa Este Está bien Marijuan Es uno de los fiscales Que está laburando Abrazo partido Está laburando como un perro A mí me llegan muchas cosas De Marijuan Que no se saben Y que ha levantado denuncias muertas Porque ahora la justicia está empezando a encontrar denuncias Que tenían encajonadas Un día vamos a hablar de las amantes de los políticos Diputados Vamos a hablar de los senadores Vamos a hablar de lo que cobran los gatos de los políticos Ajá Bueno ¿Qué más tenemos? Bueno Yo tengo para contarte El PAMI Gastó 14 millones de pesos En artículos de cotillón para el mundial Y esto ha motorizado una denuncia A una señora de Rosario Sí No le pagan hace dos meses Tiene un geriátrico Bueno ahí está No le pagan hace dos meses Por ejemplo ¿Te acordás que yo te contaba que en Villa Cañas tampoco funciona? Sí, claro Cristian Ritondo, Tetás, Graciela Ocaña Entre otros diputados Han presentado un pedido de informes al PAMI Porque ese gastó Escuchen bien 14 millones en maquillaje, porras Cotillón de banderas, galeras Sombrero de Arlequín Y bubucelas No puede ser Para el mundial No puede ser Sí, sí Son unos hijos de puta Es un gasto escandaloso Ahí lo tienen ustedes Ahí está la planilla Tiene que renunciar Volnovic Tiene que renunciar todos Y no escargués un poquito A ver en cuánto se pagó Y cuánto vale cada cosa ¿Por qué compra esta mierda? Porque compra un peso Y la pasan a tres Claro Mirá 5.000 banderitas A 125 pesos cada una Un total de 625.000 mango de banderita Y lo que van a gastar en productólogo Va a sacarse la del orto Bueno Galeras argentinas Hay que ver cuántas se entregan 5.000 unidades 1.000 mango cada galera 1.068 5 palos de galeras Igual lo pueden usar para el velorio de Bonafini No se tira eso Ah, claro Bueno, para mí Yo lo deben haber usado Para el acto de Cristina Claro Quizás Lo hay que amortizar Mirá, sombreros Arlequín Argentina 5.000 unidades Cada sombrero 585 pesos Tengo una pregunta Andá a chequear que entregaron 5.000 ¿A quién se lo tiene? ¿Para qué? Para celebrar el mundial Ahora más Andá a chequear que entregaron 5.000 Pero vos sabés como blanqueaguita Mirá, yo te voy a contar una historia Una vez en Canal 11 del Estado Me pidieron que haga Una remera Con Alberto Almedo Cuando hacía el Mano Santa Iban a Mar del Plata Yo me volví loco Buscando el algodón La estampería Todo Y ponéle que le pasé Un dólar por cada remera Bueno No me dieron la licitación Se le dieron a uno Que le cobró 10 dólares De cada remera Pero iban prendidos Todos los del canal Esto es lo mismo ¿Qué sabés Si le dieron 10.000 buceas? Bienvenido a la Argentina O 20 Claro, le dan 20 buceas Y le ponen el numerito Decir que está Una amiguita de Máximo Pero es terrible ¿Querés ver Una publicidad del PAMI A colación de Argentina? Por favor, sí A ver, mirá Ah, donde usá la bucea Ahí lo tiene René Con sus 90 años Arranca por la derecha La genia del centro de jubilados Se acerca a la pizarra Y escribe Hoy fútbol para todos René no para Les pinta la cara Con la celeste y blanca Se aferra a la copa del mundo La queremos de nuevo En la Argentina Genia, genia La echada sabe Que el momento es ahora Copa en el centro de jubilados Golazo René Barrilete cósmico ¿De qué planeta viniste Para que el país Sea un puño apretado Gritando por Argentina? Gracias Dios Por este fútbol para todos Con fútbol para todos Los centros de PAMI Vamos a poder mirar Todos juntos Los partidos del mundial Acércate al centro De jubilados De tu barrio Y alentá la selección ¡Vamos Argentina! Menos mal que mamá Murió a los 68 años ¿Por qué este papel? Realmente Además, ¿qué gol cantaron? No, no No sé Triunfalismo Berreta y demagógico La bolsa del señor Víctor Hugo Morales ¿Quién es esa gente? Hola, buenas noches Son amigos míos Ah, seguís trayendo amigos ¿Pero mirá cuánto trajo? ¿Pero qué se volvió? Estamos comiendo enfrente ¿No es el mismo este Que lo hubiera otro día? Medio pesado No Pará, y allá también Enfocalo, enfocalo Todo del choque Se esconden Se esconden, babi Les das vergüenza Estás cobrando la entrada Bueno, dejá vivir Son todos del choque Del choque De las retenciones Mirá Mirá los comentarios Mirá los comentarios en Twitter Pero odontología de alta complejidad No hay Le dice una usuaria De Twitter Mirá, otro le dice ¿El cotillón comprado Es para los que viajaron a Qatar? ¿O se lo regalan en los centros? Le ponen Hay un jubilado que dice Cambio bubucela Por dentadura postiza Más comentarios 14 millones de pesos gastados En el cotillón Y para mi suegra No hay tiras reactivas Para diabetes Ladris Perdón, no hay bolsa de colostomía No hay bolsa de colostomía Hijos de puta Caradura Bubucela La gente está mendigando Bolsa de colostomía Remedio Prótesis Silla de rueda Muleta Hijos de puta Y compran bubucela Y sombrero Para el mundial Caradura Volnovic son unos caradura Mañana va a estar ahí en el acto Van a despedir la ceniza Sí Increíble Me da un asco Me da un asco Me da un odio Cuando hacen esas cosas Para blanquear plata Y roban Y roban Y roban Y roban Me da un asco Los sándwiches Con gusanos dentro Para los pibes No, pero el cáter Lo hace un amigo del gobernador Me dan asco Son una mierda Son una mierda No hay otra palabra Más que una mierda Bueno, discúlpenme Me pone nervioso La gente que trae Yo no sé Si me tengo droga Nada, venga cuando quiera ¿Eh? Auriculares Vean cuando quieran chicos Es un placer Porque ustedes son como yo Capaz nos trajeron regalos Claro No, nada Pero son de saniciero Claro Nada, chicos Creo que Carlitos se pagó Hay uno que se vino en banana Por si lo mostrábamos Ah, ¿sí? Es el que se estripa ¿Cuál, cuál? El de la remera ajustada ¿El cuál? ¿El de la remera negra? ¿Dónde está? Hay otro ahí Nosotros se esconden ¿Cuántos trajiste? Cinco cada vez más Trae, boludo ¿Y cuánto les cobraste? ¿Cuánto les cobró? ¿Con el COVID cómo hacemos? Ah, dale Algo les cobró Bueno, escuchame una cosa ¿Qué más tenemos? No me concentramos Ya me quiero ir Caradura, el vice de la televisión pública ¿Viste los tuits de hoy? No Porque por ahí yo te cuento cosas que dicen en la radio y te aburre No, está muy bien Pero vos sos un tipo que está allornado Bueno, escuchá ¿Qué dice qué? Osvaldo Santoro Es el número dos de la televisión pública ¿Qué es el actor? Sí, era actor No, no, pero no es el actor ¿Es el actor, chico? Es el número dos de la televisión pública Claro, es el número dos de Rosario Lufrano Orgulloso Lo detestaba Carlin Calo Bueno, escuchá lo que puso en Twitter Una cara a toda prueba Picos de 38 puntos de rating en la televisión pública Orgulloso de ser el vicepresidente de RTA Es el trabajo serio, responsable y transparente Dijo el Caradura De la gestión de Rosario Lufrano como presidenta A la que acompaño con mucho gusto Perdón, ¿me explicó los 12 palos que faltan? No, pero además 38 puntos porque es el único canal Bueno, y otro privado Es el mundial, boludo Claro Pierde Argentina el sábado Y te metes la antena en el culo Pero llamate al silencio Son 0-0 ustedes Son racitas reditas Pero él dice que la gestión es transparente No es que hay 14 veces 12 palos faltaron Sí Pero 33 faltaron antes Con Andrea del Boca Que hizo una novela que no se pudo nunca editar Ni publicar Sí Entonces, ¿a dónde está la gestión transparente? Vamos ¿Te acordás cuando en los papeles de Lufrano Estaba lo de Rapa Nui? Que compraba los bombones a cuenta del canal y todo Bueno, apareció plata en negro, en bolsos Pará y siguió con los tuits Mirá Me preguntaba la razón de por qué los espectadores Eligen la televisión pública Para ver la selección Dijo este Caradura Que es actor también Es como Charly Son esos canales atrás de Cristina Sí Escuchá, dejalo, dejalo Me contesté Es el canal de la bandera Y es la bandera nacional La que cubre el cuerpo de nuestros jugadores Sí A eso le sumamos calidad de imagen Y llegada a todo el país Está todo claro Por eso somos un éxito Dijo Es muy miserable Es muy miserable Ustedes manejan el canal como el orto Tienen todos los ñoques de la cámpora Todos los fracasados de C5N Van a ganar 7 De hecho lo tienen a De Natales Por ejemplo Que es una planta de gomero Que nunca midió más de Un día midió media raya Y se asustó ¿Cómo es el partido, pelotudo? No hay partido Y no miden nada Porque es un fracaso tu canal Además no es un canal ¿Entendés? Un conchavo ¿Eh? Un conchavo Un conchavo del Estado Es una oficina municipal No es un canal Qué bronca Qué poca cosa que son Te enoja ¿Viste que todo lo que dice Carlitos te enoja? No, pero es poca cosa Es lo mismo que yo acá a la noche ¿Vos vienes con la radio? Yo acá a la noche Ponga Ponga la pelea de Mayweather El regreso de Mayweather Y voy a hacer 25 puntos Y lo vieron que estuvimos anoche En el boxeo Yo no estuve No digas nada Pero eso es porque son Rastreros Miserables Festejan ¿Sabés qué? No tienen nada para festejar Porque este tampoco es su carrera Porque festejar nada Entonces ¿Viste? Lo que pasa es que A ver 38 puntos de rating Los picos estos No lo hace la TV pública Sumando de verdad Pero si juega la selección Mumi Estamos jodiendo 4 años seguidos No escuchá 4 años seguidos No suman Este Santoro Este Santoro Cuando va a la casa del teatro Van a A la casa del teatro Porque estos van todos Si no Si no meten bien la mano ahora Van a la casa del teatro Entonces cuenta ¿Cómo le vas Santoro? Cuando yo hice 38 puntos En el año 20 a 20 En canales estaba yo Y cuentan eso todos los días Cuentan eso todos los días Les dije que voy a hacer teatro a Miami ¿No? Si Pero antes voy a Tigre Lleva a esas viejas De los años 70 Descarnadas ¿Viste? Tienen las rodillas Como dos trompadas en el barro Más respeto para las actrices Las patas Como dos chorros de soda Y dice ¿Qué vas a hacer ahora? Le vas a sacar las patas Se rejubilaste Y sonaste ¿Dónde? En un sótano Pero la gente quiere ver Esas actrices No Sí, claro Pero le va bien Claro Le va bien Le va bien Le va a ver esas actrices Esa gente Rememorar En un estacionamiento Un playón En un playón De los Robes Club Nos dieron Va a ser un éxito Porque estamos inaugurando Teatro del Playón ¿Es un género? ¿Es un género? Sí Si no se hace Sin batería No te vas a quedar En el En el playón Del autobestrón Te vas a sacar Sin batería Son 14 kilómetros De tierra Teatro de la cochera Sí Vamos a poner algo De contrafuego el domingo ¿Veniste copás? Que vamos a rememorar Un poco Bueno ¿Qué tenemos? Nos tenemos que reír Bueno Yo tengo una de Durán Barba ¿Lo tengo Durán Barba? ¿Viste que se parece Al Chavo del Ocho? Bueno Están viejos Si la cosa anda bien Es porque hace lo que yo digo Si anda mal Es porque dejo de hacer Lo que yo digo Habla como el chavo Durán Barba Bueno Dice No veo ninguna posibilidad De que Cristina pueda ganar Dijo ¿Y cuál se le pagaron? Eso dijo Es un chantapufi ese viejo Es un mentiroso Falta 16 minutos Ya está Síguese con nosotros Ya está Javito Para charlar un ratito Aquí con nosotros De los fieles populares Que la rompen Arriba del escenario Ahora nos van a contar Ay Javito La rompen Los escenarios Todo cool ¿Y eso que nos volvió No, no Por favor Eso que nos volvió La heladera Salen los Mirá Mirá como termina Con odio Salen los picos Estaba con la etiqueta El productor Lo va a buscar Dice No sean malos No sean malos Queridos los populares No sean malos A vos te gusta La televisión popular Escuchame Escuchame Si a vos te gusta La televisión popular No sean malos No, pero que buena onda ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estaba vestido Estaba vestido ¿Quién es? Estaba vestido ¿Quién es? No sean malos Si a vos te gusta Nació una fruta Y le ponen los dedos Acá Antes de los reportajes Le ponen el fregipto Para decirlo No seas malo No seas malo Traje muchas figuras No, sí Estamos a tiempo Trajimos calabre fresco Ah, por así Los rayos Los relámpagos de fondo Escuchame Acordate Acordate No, no me acuerdo de nada Me hacés lo mismo Me hacés lío con este hombre Que lo admiro mucho Y lo aplaudimos todos al cine Gracias Escuchame Me reí como cuando se rían de Contrafuego Que al final Contrafuego fue una gran tira Te tenían razón y me la banqué No, no, pero viste que te la tiraban abajo Y tenían razón y me la banqué ¿Quién vos me la tiraban abajo? No, no, pero Percolino sí que te la tiraban abajo Póleme al cine de nuevo ¿Estás comparando Contrafuego con? Es tu programa de los domingos No, el bullying hacia el programa ¿Pero qué fue? Caminando de la casa La comparación es esa No, no, pero siempre tenemos buenas figuras ¿Y ahí qué pasó? No, ahí tenemos ¿Y ese día qué pasó? Hablamos de información Es muy variado el programa Es una revista del domingo Claro Más así Qué interesante Y este domingo tenemos dos horas menos por América Porque está la carrera Gracias a Dios Ya lo dijiste Ya lo dijiste 20 veces Y bueno No lo miren, eh Porque es una merda Es una merda No Una merda Vos lo ves desde el barco Estás loco Pero vos te crees que yo Te voy a ver un domingo No te veo toda la semana Mirás el domingo Te voy a poner a vos ¿Qué dijo el chile? 7 y 10 de la tarde Ya llegó Bandido Bienvenido Bandido Tranquilo Muchísimas gracias ¿Qué te se llevó el reloj? ¿Vas a cantar hoy? ¿Vas a hacer algo acá? Estamos ready para las que sea Tomá, tengo una familia Ready ¿De dónde saca? Estamos ready Bueno, excelente Estamos ready entonces Si lo dice él ¡No seas malo! No me puede conseguir Se sentó, carlocho No me puede conseguir Un role de mujer El carnicero Ídolo del rey Me encanta Sos muy berreta ¿Por qué? Son historias de vida La gente quiere ver Estas historias Les encantan Estas historias Yo te digo Babi De la Calabria Al estrellato De la Calabria Miami Tenemos que hacer Este El cocinero Babi nos cocina Es una buena nota ¿Por qué no me querés recibir? ¿Por qué no me querés recibir en tu casa? Voy con la cámara ¿Por qué no me querés recibir en tu casa? ¡Salí! Me dije con el cielo Que jugué a los manchones Es un montón Es un notón Pero es un montón Si querés vení a mi casa a cocinar Ni ponle el trámito de mi casa La parrilla del balcón Con la parrilla eléctrica No voy a darte una nota Pero vos serías una figura Para tratar de... La gente te ama Ah, sí, te voy a dar rey La gente te ama Babi, te ama Entonces vos tenés que estar en ese ciclo Ya te lo dije Yo te digo Que no se corte la luz de tu producción Porque la heladera se para ¿Por qué? ¿Puedo ver la cara del cine? ¿No? Como estaba No se va Para irnos a dormir Estaba enojado La producción es brava también Escuchame, la producción La producción es brava A ver, mire Alcide Te ha enojado Es brava la producción Sí Alcide mide dos metros Te vine a buscar Te quedé a otro parra Sí, claro Pero está vigente Claro Hablando de Alcide ¿Vos sabés que es Tom Jones? Sí Poneme un poco de Tom Jones Que es como el Alcide Está con la computadora Como el hombre Alcide Alcide viene a ser el Tom Jones De su desarrollo Tom Jones vive en la Vega Tom Jones vive en el hotel Y va a hacer show todas las noches Desde que enviudó Vive hace seis años En el hotel de la Vega Y Tom Jones Viene a ser como el Alcide ¿Me podés poner a Tom Jones De una vez por todas? No lo podés Sexbone Sexbone Yo te lo canto No, ese es Alcide El otro día me dijeron Roberto Vamos gratis a tocar con vos La mejor orquesta de Argentina Buenísimo Bueno Vamos a armarlo Vale ¿Cómo vino la encuesta? ¿Bien? Marian, promedio ¿Hacés esa encuesta como acá? ¿Y compras todo? En la Argentina hoy Para 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 Este Te quedás en lo de graña ¿No? Nos quedan 63 partidas Te quedás en lo de graña Bueno Equipo Los charros Se despiden Gracias Roberto De nada De nada ¿Te gusta la cumbia? ¿Se despiden los charros? El martes a Argentina a las 7 de la mañana Y como Babi Los charros muchachos se van rápido para Colón Entre Ríos Terminan acá y se van Así que bueno El cierre es con ellos A mí como va Roberto ¿Cómo va a ser este? Están muy uniformados Perfecto el Colón Es maravilloso Y lo felicito Porque bueno Mi pareja fue cantante de cumbia ¿Se quiere pompear? Exacto Bueno Ahí están Tom Jones Mirá el cine Mirá Ahí está Ponelo Ponelo Bueno Nos fuimos a la mierda ¿Cuánto está? Bueno vamos a la encuesta La encuesta tiene auspicio Vamos con la encuesta Creí que era el número Sueños compartidos El escándalo Que casi Lleva a Ebe Vamos a la encuesta Tenés que hacer el auspicio No pero quería hablar un poquito Tom Jones No lo tenemos Ahora lo vamos con Tom Jones Vamos con Tom Jones Bueno ¿Usted cree que Ebe de Bonafini Fue culpable o inocente En sueños compartidos La causa que la podría haber llevado a la cárcel Ya votaron en A24.com Ahí están los resultados Culpable 96,5 Inocente 2,1 Y no estoy seguro 1,5 La verdad que muy Sí, un poco de respeto Murió hace 24 horas Un poco de respeto La tiraron abajo un tren Bueno Bueno Bueno